Buen nota, porque Berenice Garner, del 41 a tu lado, le dice cómo conseguir una beca de la Fundación Lupe Latinas United for Political Empowerment. Veamos. Con solo 26 años, esta hija de inmigrantes ya es una doctora. De niña venía a este hospital. Yo crecí en Norah. Pero nunca creyó que trabajaría en él. Nunca me imaginé. Y menos que una bata blanca. A veces no me lo creo cuando me llaman por los pasillos, o doctora, o gracias doctora. La confidencia la encontró en Lupe, la organización que le dio una beca y la información que necesitaba. Tenemos que seguir empujando a nuestras estudiantes y nuestra mujer latina que echamos para adelante, que sí se puede. Cada año Lupe Font entrega becas a jóvenes latinas que quieren estudiar y sobre todo a aquellas que quieren hacer carrera en la política. Porque vimos la necesidad que tenemos que tener representación, que hablen de las cosas que nos afectan a nosotros como latinos en el estado de New Jersey. Y los requisitos son estar envuelta en la comunidad o en su escuela, estar en la universidad y tener buenas notas. Pero más importante, queremos ver a los líderes en nuestras comunidades y en la universidad. Todos me acompañaron a recoger la beca. Para Kerly y su familia, este es el sueño de cualquier inmigrante hecho realidad. Si no fuera por ver a ellas, que han logrado hacer abogadas, hacer directoras, no creo que hubiera seguido. El plazo para solicitar la beca será febrero 28 y también necesitan compañías o personas que quieran donar para el futuro de estas jovencitas. Para más información, llame al 862-217-9755 o visite la página lupenj.org. En Núar, Berenice Garner, Noticias Univisión, 41. Noticias Univisión, 41.